hola amiguetes del vapor soy tapivaper y hoy vamos a hablar del gun 1.5 clon de uvintage un ato muy sencillito que podréis encontrar a la venta en el link de aquí abajo en la cajita de descripción y que es ya os digo súper sencillito vamos a ver enseguida cómo se configura sus características evidentemente bueno es un ato de 24 milímetros es un rda y poquito más así que vamos a verlo un poquito más de cerca y os comento hasta ahora bien y aquí tenemos el a este pequeñín a según un ato de 24 milímetros en acero inoxidable aquí arriba tenemos la inscripción de 528 custom babes abajo todas sus inscripciones el número de serie que no vale para nada es un clonaco el pin botón fidel que lo tengo ahora mismo instalado viene también en el normal este es el tornillo de sujeción del poste y lo vamos a abrir las tóricas van de puta madre bien aquí tenemos la base son dos presillas de estas gordotas sin muelles tornillos de cabezal de estrella yo soy más de los de los de cabeza el tipo valen la verdad pero bueno que le vamos a hacer y si chicos como veis estas presillas son sin muelle como en el original era evidente pero yo que sé igual al fabricante le podría haber dado por meterle un muellecito ahí de puta madre para que no fuera un dolor de cojones pero bueno como podéis ver las piscinas son bastante grandotas a ver a pesar de que no sea muy fan de estas presillas así que es verdad que como hay tantísimo tantísimo sitio pues hombre toca los huevos pero tampoco es excesivamente complicada así que es verdad que ahora mismo tengo una resistencia relativamente chiquititas porque esto son unas son cinco vueltas en soporte dos y medio pero pero bueno tampoco tampoco es muy complicado tampoco es demasiado complicado yo lo que hago para montar las resistencias es cojo la primera la pongo le corto las patitas a la medida me la llevo aquí al a la barrita las pongo una al lado de la otra las corta a la misma medida y ya las monto a la vez monto un lado meto las patitas las otras me da igual que ping en un poco aprieto ya ajustó las patillas en este lado termino de apretar y a correr montado y luego bueno así lo típico las nivelas para que queden a la misma altura y esas cositas ya está como vemos en la piscina es bastante grandota más que nada porque está diáfano y nada más y bueno el ping botón feeder que si lo veis está ahí entre los dos puestos y es el pobre escondido qué bueno a ver cómo deciros no está mal pero al ser hay un chorrillo que está entre dos postes perdido en una piscina tan grande pues no es el mejor ato para botón feeder del mundo pero me he sacado un apuro las cosas como son una de pistola base vale aquí tenemos lo que sería la camisa y la cap tenemos estas pedazo de cacho de trozo de entrada de aire enormes con su regulación que dentro de la luz hacia un lado y hacia otro y si la abrimos como veis hay tres agujeritos es decir nos da posibilidad para hacer single coil sí que es verdad que yo este tipo de atos no recomiendo hacerle single coil porque al fin y al cabo lo que haces es matar medio gato y no están tan optimizados como para usarlos en modo single coil pero bueno yo lo que digo siempre para gustos colores a mí este ato me parece cojonudo para hacer dual coil para hacer single coil hay otras opciones más interesantes y por último bueno pues arriba del todo tenemos este pedazo de agujero para drip 810 o más conocido como tipo un adivinar por qué y ya está el mecanismo chupete lo dicho vamos a montar el algodón como en todos los demás la verdad que sí que es verdad que en los rda tampoco hay una cantidad exacta de algodón eso va así que es verdad que aquí es un poquito más digámoslo así al gusto del consumidor cada uno pone un poquito lo que le sale del pijo que le quiere poner mucho pues le pone mucho porque no quiere andar boteando el que le pone poco porque es que si no el algodón se queda todo el líquido abajo y al final es un coñazo y no sé qué y no sube bien yo soy de los que no le pone ni mucho ni poco les pongo las orejitas que caiga un poco por el culete por si no te va más por el medio y no y no cae bien ahora ya parece que he cogido una talla más estándar efectivamente ya tenemos uno por aquí ya lo tenemos por aquí le ponemos el otro lado y en este caso sí que no hay misterio ni peinar ni hostias un cortecito por aquí otro cortecito por acá y en este caso más que peinar lo que yo hago es despeluchar un poquito aquí las puntas a bombarlo sobre todo la del lado que ha entrado el turulillo ahí y tan sencillo como tiri para adentro y para adentro y por este lado lo mismo súper sencillito para mí este cacharrito al que se esté iniciando en los reparables me parece cojonudo porque es más sencillo no hay que tener en cuenta ni entrada de aire ni hostia lo único no tapar mucho por aquí debajo para que si le habéis hecho la resistencia es un poquito alta para que le pegue por debajo a la hora de poner la campana y ya está lo único que hay que tener en cuenta es que no hay que tener nada más en cuenta de hecho mira vamos a ponerle la campanilla yo por ejemplo lo tengo puesto no sé si se va a ver un pimiento vamos a ver yo lo tengo puesto si quiere enfocar ahí para que le pegue un poquito por debajo este media resistencia saliendo por la ventilación y la otra media por encima para que potencie un poquito el tema del sabor entonces es lo que os digo es importante que no andéis tapando la entrada de aire con el algodón entonces pues nada cuando ya lo habéis puesto le metéis así un poquito la pincilla para hacer así un poco de hueco y pista no hace falta nada más con eso ya está es la única precaución que hay que tener y nada pues le regamos con un caldito del año lo cerramos lo probamos y ahora sí que si os dejo de dar por saco y os cuento un poquito que me ha parecido aunque ya os digo me parece un dato súper súper recomendable para los que quieran empezar a hacer reparables sí que es verdad que la gracia de estos postes es que le puedes meter auténtica burrada yo tengo aquí puesto esto chiquitito pero se le pueden meter lo que se vienen llamando amortiguadores de autobús o de camión lo que prefiráis y si os descuidáis hasta de avión bueno vamos a ver como como zurra pues nada chicos con esto le damos la vuelta a la cámara lo probamos y os comento bueno vamos a hacer unas conclusiones muy breves sobre este atomizador es un atomizador que es más sencillo que el mecanismo en chupete sí que es verdad que yo no soy muy partidario de esas presillas pero quitando eso es un acto súper sencillo tiene buenas piscinas se le puede meter bastante un algodón para botón feeder a mí me parece que está bastante bien de hecho lo suelo usar bastante en botón feeder es un ato que el sabor está bastante bien también no es una locura pero pero está muy bien en vapor ya habéis visto que es una salvajada evidentemente yo al no tener el original no os puedo decir no os puedo comparar el rendimiento con el original pero yo os digo que por el precio que tiene este cacharro es una pasada o sea zumba de miedo y es que no sé además por los acabados que tiene la pintura se me ha caído ya varias veces no os ha desconchado está muy bien en el cacharro y poquito más deciros que para mí es súper recomendable sobre todo a todos aquellos amantes del dripeo que eso que tiene pues eso un sabor bastante decente un buen golpe y si te gusta hacer el gamberro es perfecto dicho esto daros un fuerte abrazo y felices nubarradas adiós adiós adiós